Top 6 Las tarjetas de crédito y otras cosas que utilizamos hoy que pronto desaparecerán. Mis amigas, mis amigos, la tecnología siempre está cambiando. A veces tan rápido que los dispositivos electrónicos quedan desfasados a los pocos meses de comprarlos. Estas son cosas que en los próximos años ya no existirán. 6. Los espejos retrovisores. Muchos de los nuevos autos ya incluyen diferentes pantallas táctiles y pantallas de realidad aumentada en el parabrisas que muestran información sobre la carretera y rutas de navegación. Con esta tecnología tal vez no te sorprenda saber que pronto los espejos retrovisores y laterales pasarán a la historia, siendo sustituidos por cámaras. 5. Los controles remotos. Miles de millones de dispositivos ya están conectados a Wi-Fi, lo que significa que muchos dispositivos de tecnología ya se pueden controlar a través de una computadora, tableta, teléfono inteligente o reloj inteligente. El asistente virtual de Amazon, Alexa, ya puede controlar las luces o dispositivos del hogar con solo la voz del usuario. Pronto los controles remotos serán innecesarios. 4. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito ayudaron a que los pagos fueran más rápidos y eficientes, pero este es un invento relativamente antiguo. La primera tarjeta de crédito fue introducida en 1950 por Diners Club. Compañías como Starbucks y McDonald's ya están ofreciendo opciones de pagos a través de teléfonos inteligentes o aplicaciones. Actualmente, en países como Suecia, es popular el uso de microchips incrustados en la piel para realizar todo tipo de pagos. 3. Las llaves metálicas. En muchos países y ciudades modernas, la tecnología ya ha reemplazado completamente a las llaves metálicas mediante los paneles digitales e incluso puede que estos también sean sustituidos pronto. Poco a poco la tecnología ha permitido desbloquear puertas o dispositivos electrónicos mediante comandos de voz, detección de huellas dactilares o escaneo de retina. 2. Los libros. Probablemente el ejemplo más claro de objetos que han ido desapareciendo fue cuando a principios de la década del 2000 el VHS llegó a su fin cuando se introdujeron los DVD, al igual que los cassettes de audio fueron reemplazados por los CDs a fines de la década de 1980. Los medios físicos están llegando a su fin gracias a plataformas como Netflix y YouTube. En algún momento, incluso los libros estarán completamente limitados a los formatos digitales. 1. Los cargadores. Dentro de poco, los cargadores de teléfono alámbricos serán cosa del pasado. Los dispositivos electrónicos podrían mantenerse cargados sin necesidad de ser conectados a un enchufe, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes más modernos ya pueden cargarse con almohadillas inalámbricas. Las empresas ya están creando dispositivos que utilizan ondas de radio y Wi-Fi para cargar teléfonos inteligentes. ¿Cuál de estos cambios te emociona más? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Si te interesa conocer todo tipo de curiosidades sorprendentes de alrededor del mundo, visita el canal que se llama Universalmente. Deseamos que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. Asombrosos descubrimientos sobre los virus. Rosaura Guerra. Dibujos y manualidades en casa. Sofía B.G. Rosa Adriana Morales Bocanegra. Héctor Aguirre. Marisela Delgado Solís. Sakura Uchiha. Sofía B.G. Cariel Salazar. Bay Crack. Armando Huicab. Gerardo Ramírez. Mardon B.E. Yo soy Mab. Marco Antonio Velásquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.